El primer recuerdo viene de mis amigos, digamos, que siempre estábamos atrás de la música y atrás también de un montón de deportes, y bueno, cada uno lo hacía desde su punto de vista, cada uno llevaba diferentes maneras de ver, ya te digo la música y demás, y a mí me pegó por ese lado, por hacer fotos, me interesó mucho ese lado, esa parte. Entonces, bueno, de a poquito fui consumiendo revistas, bueno, obviamente artes de disco y demás, y a partir de eso se me disparó por ese lado. ¿Y con los recitales hace cuánto arrancaste? Sí, y con los recitales más o menos en el 2007, más o menos, donde ya pude comprarme un equipito un poquito más grande, y bueno, empecé como a ir a algún recital, algún que otro que me gustaba, tanto de la cena de acá de Quilmes como, por ejemplo, de Capital y demás, y después, bueno, obviamente también a medida que fui trabajando pude conocer gente, y bueno, se te van abriendo como caminos también, ¿viste? Bueno, Mati, vos estás trabajando oficialmente para Eterna, para Los Espíritus, y para... 1943. Bien. Son las tres bandas con las que más trabajo, digamos, de manera regular. Pero después también haces la... Después tengo, obviamente, que trabajos que salen, que van saliendo, y obviamente que otras bandas que también conozco, nada, se van comunicando y nos vamos trabajando. También hay bandas que a mí me gustan mucho, y yo también saco alguna foto y las compartimos, nada, o también... Sí, básicamente eso. Mati, contanos cómo es trabajar en recitales, a qué te enfrentás cuando vas a un recital a trabajar. Bueno, lo que te enfrentás es, obviamente, que según la banda y según el lugar donde vayas, hay diferentes situaciones, tanto luces, gente, los escenarios, los lugares de trabajo, también tienen, básicamente, diferentes maneras de trabajar por seguridad también. También con las bandas, según qué banda tenés, hay diferentes equipos. Entonces siempre te vas tratando de acomodar y de aportar tu granito a los diferentes proyectos. También tiene mucho que ver la parte, viste, de postproducción, digamos, lo que vos editás en tu casa, todo lo que editás, cómo lo ejecutás, todo lo que hiciste durante la fecha. Y, bueno, después, obviamente, el equipo que tenés que llevar para cada lugar, viste. Acá, capaz que hay lugares, capaz que un poco más chicos, después tenés de medianos a grandes como el de Tucumán, por ejemplo, o después tenés lugares de capital que son, a veces, generalmente, son mucho más grandes, viste. Sí, sí, y también hay algo fundamental para la fotografía, que es la luz. Claro. Que varía siempre en todos los lugares. Y nos contabas un poquito del equipo. ¿Qué pasa cuando vas a un recital y te encontrás con esa dificultad? Que no hay inversión en iluminación. Claro, básicamente, cuando entras, lo que tenés que, para mí, lo que tenés que fijarte y usar la estrategia de la gente, que vos sabés qué va a ser la gente, cantidad de gente más o menos que va a haber, y las luces. Y después de ahí, más o menos, vas diagramando los disparos que vas a hacer después durante el vivo, viste. Tanto para no molestar a la gente que está trabajando arriba del escenario, como también no molestar también a los músicos. Y también es formar parte del público, viste, jugar con eso de estar con el público y formar parte de ellos y poder, no sé, generar un retrato, generar una imagen de acción, o capaz que sacar algo más de los músicos, algo más artístico, más abstracto. Entonces siempre tenés que tratar de acomodarte según los parámetros que tengas en ese lugar, viste. A veces podés sacar con flash, a veces no. Y bueno, generalmente los lentes también, viste. A veces los gran angulares están buenos para lugares que de repente querés mostrar la estructura del lugar. Pero también garpan mucho cuando son de repente en una casa, que se tocan una banda dentro de una habitación y de repente si es una fiesta ahí donde hay una banda y está buenísimo y queda muy bien. Entonces te tenés que ir adecuando al lugar. ¿Cuál es tu equipo básico para salir a sacar fotos? Para mí, por ejemplo, el 50 milímetros, un lente de 50 milímetros, para mí es muy versátil, viste. Te puede ir como para un lugar grande como para un lugar chico. Y además también lo que tiene es que, por lo generalmente ahora vienen luminosos, entonces que un diafram viene abierto, entonces como que de repente, si tenés flash, bárbaro, pero si no tenés, lo podés laburar tranquilamente. Y ya te digo, en lugares grandes o chicos, me parece como que se adapta re bien a esa situación. Después obviamente que si tenés alguno que otro, vas a conseguir otros planos, viste, otras opciones. Claro, a partir del 50, ¿vos que usas? Yo tengo un 50, después tengo un gran angular que es un 8-16, después tengo un 24 milímetros de 1-4, después tengo un 70-200 y después tengo un adaptador ojo de pez. Después tengo el flash, generalmente la verdad que el flash no lo uso mucho, pero bueno, siempre tenés que tenerlo, porque, claro, por las dudas. También para el bug, viste, capaz que te salga algún retrato de algo, entonces está bueno tenerlo y activarlo rápido, viste. Siempre tenés que estar atento por eso, pero, sí, eso es. Ese es mi equipo, digamos, con el que trabajo. A mí me pasa cuando veo tus fotos, sobre todo de Tan Inocencia, es una banda de verdad, me gusta ir a ver que está muy presente el público, no solamente la banda, y me parece que lo transmitís muy fielmente, porque en el caso de Eterna el público es un gran porcentaje de lo que significa la banda, el concepto de la banda. ¿Cómo tomás esas decisiones? ¿Vos vas a los lugares, te tomás un ratito para percibir cómo son los músicos, cómo son los músicos, cómo es el público? Sí, obviamente que con el Trano lo que me pasa es que al trabajar durante tanto tiempo ya conozco un montón de cosas, de movimientos y demás de los chicos, entonces como que en eso me siento muy cómodo. Y después obviamente la gente también tiene una característica que es muy, gente la verdad que siempre es muy buena onda, muy respetuosa, entonces como que la libertad que tenés para laburar en ese ámbito es buenísima, y la verdad que siempre agradecido a que siempre me tiraron buena onda. Entonces nada, de repente cuando estás con la cámara y demás, podés laburar bien y hay un respeto mutuo, entonces eso me parece que está bueno. Y después, sí, ya te, con respecto a eso, tiene un poco de eso, de los lugares, de ver dónde está, dónde está la gente, ver dónde es capaz también un poco más de pop, cuando es eterna, o cuando es un poco más de baile, sí, también ir puntualmente a esos lugares. Y también me gusta mucho también la parte de la sensibilidad de las bandas, cuando hay una mirada, una complicidad con el músico, o una calidez. Tratar de transmitir eso, me parece como que para el que no está en el recital mismo, mostrárselo, que esas cosas también suceden, me parece como que está bueno. Sí, es fundamental y es una responsabilidad muy grande también, porque la imagen, en este caso la fotografía, forma parte del conjunto de la obra, o sea, no solamente de la música, la poesía, de la banda, sino de la imagen es una pata muy fundamental. Sí, además de los que participan, tanto músicos como también del público. A mí me encanta que el público también salga bien, que esté en el chat, ya te digo, desde una mirada o de algo más de acción, me gusta que la gente salga bien en la foto, que se sienta, que participa, pero que lo estamos cuidando también, como que está mi responsabilidad mostrarlos bien. Mati, muchas veces en la fotografía inevitablemente tenemos que trabajar en equipo, en tu caso con las bandas, con el sonido, con quienes graban. Contanos un poco tu experiencia a la hora de trabajar en equipo, en comunidad, y también cuál es tu criterio para elegir esos equipos, esa comunidad a la que vos vas a dar tu arte, tu fuerza de trabajo. Sí, los equipos, para mí es la parte más importante, todos los equipos tienen que tener un grupo de gente que esté con ganas de participar, y bueno, nada, todos aportan su granito de arena. Somos, por lo generalmente, hay un montón de gente y cada uno tiene su función. Y está bueno también interpretarlo y también sentirte parte para justamente que tu laburo lo hagas de una manera también que sea conciencia, viste, de que vos justamente todo lo que estamos hablando después lo puedas poner en práctica. Y además que lo que tiene esto de laburar así en equipo es aprender del otro, viste, compartir y de repente te hace crecer en tu laburo, viste, te dan diferentes opiniones, diferentes maneras de ver las cosas, y ahí creo que es donde vas aprendiendo, viste, compartir con gente y ir ayudándote. Creo que después está todo, cada uno desde su punto, después cuando llega a su casa y demás, analiza y como que trata de meterle más ganas, seguir aprendiendo cosas, para que después cuando te juntás, seguir creciendo a nivel equipo, a nivel proyecto. Claro, sí, sí, y ahí está lo valioso también, porque muchas veces la interpretación de la imagen es subjetiva y las opiniones de tus compañeros y de tus compañeras es un momento valioso para, como decís vos, seguir creciendo en lo que vos creás. Sí, para mí es fundamental eso y, por supuesto, ahora también como que podés elegir los equipos, como que podés formar parte o querer formar parte de un proyecto, tratar de acercarte según las cosas que se hacen, viste, y si vos te sentís identificado y con tus maneras de realizarte, viste, con tu trabajo, viste, si podés, ves que en este proyecto sí podés aportar, porque capaz que no te sentís cómodo y no va con lo que vos querés expresar, pero si vos te sentís cómodo y ves que va por esa línea, me parece como que ahí es donde se nutre todo el equipo. Mati, en una noche de trabajo, en un recibo, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Estás más atento a lo técnico? ¿Estás atento a un show? ¿A ver si hay un momento especial para captar? ¿Qué pasa por la cabeza de Mati? Yo me hago como una estrategia del ángulo, viste, siempre tengo como un recorrido, me armo pequeños recorridos, y ahí es donde trato de sacar fruto, digamos, a cada posición, viste. Si el lugar es más chiquito es más fácil, pero cuando el lugar es más grande yo trato de estar en escenario, después hacer un poquito de valla, después ir a una parte del sonido, captar un poquito el lugar, después estar atento a las acciones de la banda también, viste, tanto cuando se va la banda, cuando para mí tiene mucho que ver eso, viste, mostrar la parte íntima también está bueno, cuidar esa parte y registrarla, y bueno, y también es donde sabés que diferentes canciones o diferentes momentos del recital sabés que de repente van a flotar, estar atento a esas partes, viste. O también alguna parte también que alguien de la banda quiere comunicar algo, también estar atento a eso, y también, como decíamos hoy, que capaz que tenés que ayudar a un compañero en X situación, y también estar atento a lo que la otra persona te pueda llevar a pedir, ya sea un stage, capaz que lo podés ayudar en algo, asistir en algo, o también capaz que una compañera, un compañero, ayudarlo en alguna foto, a grabar algo, tenés que estar atento a eso y, nada, diagramar antes, para que después, durante el vivo, tener el mejor tiempo y aprovecharlo al máximo. Bien. Y te pregunto lo mismo, pero ahora de un lado más emocional. Cuando estás sacando fotos y caes de que estás trabajando de eso, con bandas que, aparte de ser tus compañeros, también en muchos casos deben ser tus amigos, o incluso los debes admirar, ¿qué sentís? Y, obviamente, primero sentís con mucha suerte, obviamente, te sentís que admirás a las personas con las que realmente trabajás, porque podés conocer más allá del músico, podés conocer a las personas, y eso está buenísimo, y eso te hace sentir una admiración bárbara por la persona con la que estás trabajando. Y después, bueno, los proyectos también, ¿viste? Tienen mucho que ver. Y la verdad que, sí, hay un montón de momentos en el recital donde uno, ¿viste?, sabe que atrás hubo un montón de laburo, entonces eso te emociona más, sabe que capaz que una de las personas está pasando por una situación específica que uno lo sabe y el público no. Entonces, todas esas cosas tratás de transmitirlas. Y después también, a mí me gusta hacer, cuando pasa algo así, o cuando ves algo que es tan sensible la cosa, o cuando ves que hay algo que está pasando, también captar eso del músico, ¿viste? La mirada, ¿viste?, la manera de, no sé, de agarrar el micrófono, de agarrar un instrumento, eso me gusta transmitirlo en ese momento. Si ves que está pasando algo, después reflejarlo en una foto, ¿viste? Sí. Y eso, como decías vos, también implica una conexión con tus compañeros, o sea, si no, no se va a dar. Claro, es un ida y vuelta. Ya cuando sabés que va a suceder tal cosa, ¿viste?, estar atento y ya más o menos conocés, entonces podés tomarte ese tiempito como para ver los ojos, ¿viste?, saber que va a mirar para este lado, entonces transmitir todo eso después en la foto para el que no lo ve, es, está bueno, es sacar, digamos, hacer la foto ahí, me parece. Está bueno y implica muchísimo trabajo. Por ahí el que está del otro lado, el que ve tu foto, no sabe qué hay detrás de todo eso, toda esta organización, esta planificación, esta estructura que tenés para trabajar, y que también es el fruto de 15 años de experiencia, como decís vos. ¿Qué podrías decirle a los chicos y las chicas que están arrancando con foto, más precisamente con fotografía de recital? No, que la verdad que el camino en inicio siempre es ir a fechas, ir a fechas, practicar, practicar en tu casa, practicar agarrar la cámara, ya sea el equipo que tengas, eso no es una limitación, y nada, practicar, practicar y practicar, después ir a fechas, siempre tenés algún grupito de amigos, los filmás, te sacás fotos, haces una gráfica, y siempre estar tratando de conocer gente, en contacto, y aportando lo que vos, tu mirada, tus ganas de, digamos, de contagiar al otro, de aportar cosas en diferentes trabajos, proyectos, y ahí ir conociendo gente, también otros colegas, aportando, ayudando a otros colegas, aprendiendo, otra gente, hay un montón de gente, Dan Quilmes que saca hermosas fotos, en Capital, obviamente, también conocemos un montón de gente, y la verdad que eso es lo que también, compartir, compartir, me parece que es lo que está bueno. Sí, claro, y yo también agregaría, si me permitís, no desesperarse por ahí con las situaciones, viste, si llegan a algún lugar y no hay suficiente luz, es mejor, tal vez, en vez de primar la calidad del imagen, sino el momento. Claro, el momento, y además también que cada dificultad sea como para, que sea como para... Un aprendizaje. Claro, el inicio de un aprendizaje, viste, o sea, si vos ves que la situación está rara, bueno, y bueno, ¿cómo me paro en esta situación? ¿Cómo la resuelvo? Entonces, bueno, capaz que la foto esa, capaz que es más abstracta, vas por otro lado, y bueno, tratar de resolverlo, pero eso es donde de repente, ahí después, cuando editás, también, viste, le encontrás la vuelta. Y bueno, nada, eso es, me parece como que los lugares, puntualmente, es donde lo que decíamos hoy, viste, cada lugar te da su condimento y vos tenés que ahí resolverlo, viste, ver cómo lo interpretás y ver la banda, también capaz que la banda también te pide algo, pero siempre con el equipo que tengas lo vas a... Se puede lograr. Sí, y aparte es emocionante porque todos los lugares son un desafío luego que tenés que encontrar. Sí, capaz que también con una, con la mejor cámara, capaz que no sacás, un día no sacás unas buenas fotos, y capaz que con una camarita venías tranqui y la rompías. Sí, sí, sí. Es muy relativo, viste. Mati, contanos, ¿qué es lo que buscás vos en una foto tuya? ¿Qué es lo que te atrae de la imagen? La idea que siempre tengo al sacar una foto es transmitir el vivo a la persona que lo está viendo, ya hoy desde un teléfono, desde la compu o de una red social, tratar de transmitir lo que la banda está generando en ese momento. Todos los sentimientos que de repente el público puede llegar a compartir, o el músico también está compartiendo, ¿no? En ese preciso momento. Podríamos decir sentimientos. Claro, exactamente, sí. ¿Algún referente, algún fotógrafo, alguna fotógrafa en donde vos encontrás eso mismo que nos estás comentando? Sí, yo tengo como referente, que me gusta mucho su trabajo y lo sigo hace un montón de años, el fotógrafo de cultura profética Alex Díaz, que él tiene para mí una manera de trabajar muy, o sea, que mostrando todos los aspectos de la banda, la calidez de la banda con la que trabaja. Me gusta su mirada, me parece muy buena su manera, digamos, práctica de laburar, su teoría de la foto, la luz, lo que busca. Me parece como que el mensaje que él quiere transmitir de lo que está viendo, compartiendo de la banda, me parece como que es... Tiene un resumen muy impactante todas sus fotos. Me gusta, me gusta eso. Mati, tenemos preparadas unas fotos tuyas para que nos comentes un poco cómo la sacaste a nivel técnico, qué equipuchaste, también un poco de la edición y bueno, esto que nos comentabas de lo que buscás a la hora de la captura. ¿Qué te pasa en la tablet, por favor? ¿Que esto es la voz? Claro. ¿Me contás? Bueno, esta es una foto sacada acá en Quilmes, en el Club Tucumán, donde la luz ahí está buena para laburarla. Es una foto sacada con un 50. La verdad que como tiene buena luz y también como es un diafragma también bastante abierto, lo puedo obturar bastante rápido. Entonces congelo la imagen y el enfoque está bueno, ¿viste? Sí. Tenerás una sensación de profundidad que está linda y la composición de la imagen queda bastante buena. Bueno, como es música hardcore, digamos, es difícil tener que congelar bastante rápido como para que quede el retrato bien, ¿no? Laburás con velocidades altas. Sí. Esta, bueno, es de Eterna. También es un retrato a dos chicas ahí en el medio del Pogo, donde están, nada, festejando un temita. También esta es con un 24, con el 2414. También mucha luz. Así que, nada, también profundidad y gente de fondo. Nada, también transmitiendo ahí un abrazo, digamos. Es hermosa. Esta es con un gran angular. No me acuerdo dónde es. Pero bueno, también las luces. También está bueno porque tiene un escenario grande donde, nada, se ven muchas las luces y también se ve la acción de tanto del guitarrista como del cantante, ¿no? Y bueno, nada, me parece como que tiene una foto que tiene bastante fuerza. Contame un poco cómo es el proceso de edición. Bueno, el proceso de edición, por ejemplo, en esta foto, esto es en Atenas, en La Plata. El proceso de edición es que yo acá ya sabía más o menos dónde iba a ir la luz en los solos del guitarrista. Así que, nada, también saqué con diafragma bastante cerrado acá porque los movimientos son lentos, así que no hace falta tampoco tener una velocidad de obturación alta. Y después, al tener el diafragma bastante cerrado, las luces como que resaltan. Y este juego hace como que la luz sea como el principal. Además del músico, obviamente, como que juega el papel principal, ¿viste? Y ya está el público, todo el público, observando atentamente a lo que pasa en el escenario, ¿sí? El programa que edito es, primero la paso por Photoshop un poquito, como para ver cómo están con niveles, iluminación y demás. Y después el iRoom también con algún preset que siempre armo para las bandas, ¿viste? Siempre armo para cada banda, armo un preset diferente. Entonces, como ya tengo diferentes presets y cada color, temperaturas y demás para cada situación, me parece como que le das cada óptica a cada banda, ¿viste? Exactamente. Cada una manejo con esos que siempre laburo. Entonces, más allá de que vayas a diferentes lugares, siempre manejo esa paleta de colores. Y va conformando la identidad visual. Exacto. Después, a medida que vos estás haciendo trabajos, todo ese trabajo en conjunto es como que está todo unido por justamente eso. Después, a veces yo lo corto a medida que por año puede ser que lo corte, o en discos puede ser que lo corte. O por pedido de por ahí de la banda. Claro, claro, también. A veces que la parte en blanco y negro también a veces cuando son situaciones X también está bueno para ponerlo, ¿viste? Sí. Pero bueno. Esta también es un retrato también. Esta es con el 70-200 también. También el Luna Park, que es esto, que tenés una distancia mucho mayor. Y bueno, a la artista le gustó y quedó como un retrato, como parecía que estaba armado, obviamente que no, pero también tiene una profundidad y tiene una acción y un retrato muy genuino, que me parece como que está linda esta foto. Muy linda, sí. ¿Y cómo es la selección de las fotos? La selección, armo también, por ejemplo, desde banda. Trato de sacar siempre a los músicos, trato de tener la misma cantidad de fotos por los músicos, después tengo una cierta cantidad para público y para el lugar. Y después pongo un poco de lo que es previa y back, ¿viste? Tanto volviendo a casa o también cuando estamos armando desde cero. Eso a veces lo hago. Cuando son así eventos que de repente voy solamente al recital, no. Obviamente, trato también de sacarle mucho más al público. Claro. En este caso, bueno, son niños también. La banda Las Corbatas, que hacen música para chicos. Bueno, y acá también lo que muestro acá es que, por ejemplo, las fotos son sacadas de más lejos para no invadir a los chicos. Y, bueno, nada, que no se sientan observados. Y, bueno, trato de mostrar el juego que hacen en todas las canciones que los chicos tocan y nada, las caras, los gestos y su manera de divertirse, ¿no? Creo que es la última. Mati, la verdad que es muy hermosa la charla. Hablamos de todo, de cuestiones técnicas, de cuestiones de equipo, de cuestiones sentimentales también. Fue muy nutritiva para mí, te agradezco como fotógrafa. Y seguramente también para todos los chicos y las chicas que te están mirando, que recién están arrancando. Me comentabas hace un ratito que vos empezaste con una compacta y que, bueno, de a poco fuiste sumando equipo. Y eso es muy valioso también, ¿no? Porque muchas veces los fotógrafos y los fotógrafas tenemos miedo a que nuestro equipo no sea suficiente. Lo importante, más allá del equipo que sí importa, es las ganas, es practicar, es estar en la escena. Y es trabajar en comunidad también. Tal cual. Es sumamente importante para quienes trabajamos en esto poder trabajar en comunidad y ser solidarios con los compañeros y las compañeras. Sí, obvio, el equipo se va construyendo. Digamos, los materiales que vos tenés para trabajar los vas haciendo en el tiempo. Siempre arrancás de cero con lo que uno puede, con lo que le prestan, también con los compañeros que te pueden ayudar. Como hoy pasa también en los resis que yo también presto y me prestan. Y, bueno, y también mucho de aprender, ¿viste? Hacer talleres, anotarte y hacer cosas como para también fortalecer toda esa parte, ¿viste? Gente que sabe y que te puede ayudar y nutrir en lo que vos querés como proyectar o trabajar. Es fundamental eso. El conocimiento y el estudio es como que es por ahí también, ¿viste? El camino es ese. La parte práctica y también la parte de estudio es fundamental. Sí, que es una disciplina como cualquier otra y que necesita horas de práctica, años. Y conocimiento, sí, que te enseñen, ¿viste? Que te enseñen a mirar, anotarte, ver tutoriales, todas esas cosas que hoy en día se pueden hacer. Sí, es importante aprender y una vez que uno aprende, compartir el conocimiento. También el conocimiento es algo que debe compartirse sin ningún tipo de interés, como lo hiciste vos hoy acá. Bueno. Mati, ¿dónde podemos encontrar tus fotos? Mis fotos, bueno, las podés hacer en Instagram, que es web Facebook, que es Matt Magritte. En esas dos redes está todo mi trabajo. Bueno, y ahí está, de todas las bandas, voy subiendo data y fotos que vamos haciendo, trabajos, videos y todo. Así que nada, ahí nos podemos encontrar y nada, podemos compartir con los que quieran, digamos. Buenísimo. Quería agradecer a Inicio Arte Digital también por esta oportunidad, por convocarme, gracias a todo el equipo de laburo y también por ayudar a difundir laburo también de gente que estamos laburando así con todo esto de las fotos, videos y demás. Así que nada, agradecido y nada, muchas, muchas, muchas gracias. No, 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 no.